Si chicos, esta semana he decidido pues darme el mayor daño posible visual y pues espiritualmente en el canal y yo quiero compartir este dolor con ustedes Y me dirán, que carajos Neo, que es esto, que demonios es, no se, no se, me ha dado ganas, me ha dado ganas, lo he visto en lo que va haciendo la store y he dicho Mierda Mierda, esto tiene que estar en el canal, no porque sea bueno, sino porque, carajo, esto es lo más bizarro que he visto en mi vida ¿Qué edad tengo? Vamos a ponerle por aquí que tengo 45, vamos a ponerle 45, ¿pueden que la gente de 45 años jugar stone? Sí, hasta más de 50, 60, 70, 70 es un buen número, creo yo, tengo 70 añazos Y sí, o sea, la portada nada más me dice que esto es como un video de Dross, no sé, lo más perturbador posible Uff, esto va a ser difícil chicos, eh, o sea, esto me va a costar un poquito hacerlo con ganas Pero, a ver, a ver, a ver qué es lo que pasa A ver, qué, 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 qué está pasando Suenan cosas Y carga, y carga, sale y la carga Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Muy bien, creo que el juego está bugueado Está mal programado Está mal todo, o sea, empezamos con una carátula un poquito Eh, je, un poquito perturbadora y ahora esto Sonidos que salen de la nada, como psicofonías Yo creo que este juego está maldito Creo que el juego está maldito chicos Bien, al parecer era una publicidad Bien, qué excelente, Nickelodeon poniéndonos publicidad Lol, bueno, al menos el modelado está mejor Hola a todos, soy Jojo A ver, ahora toda la gente se preguntará ¿Quién demonios es Jojo? Pues al parecer fue una estrella de Nickelodeon No sé, o sea, voy a ponerles un video ahí de lo que hacía Jojo Sí, es de las típicas chicas que salen en la televisión De estos de Nickelodeon, no sé, de Disney Que pues la ponen a filmar un videoclip con 25 kilos de cibernéticos de Autotune Y las hacen estrellas, idols, como las japonesas entre comillas Pero aquí, aquí es un poquito bizarro Mira, lo primero que vemos es todo el merchandising de lo que es la chica esta Mochilas, listones, hay un montón de cosas Hola a todos, soy Jojo y estoy súper emocionada Ok, hoy es el estreno de Vive para Bailar, el concurso oficial de baile Ok, ¿están listas chicas? Sí, conozcamos a las bailarinas A ver, a ver, a ver la bailarina Bueno, esto es un juego de chicas, chicos Esto es un juego para niñas No creo que hay en su sano juicio, como yo Se descarga esto A menos que sea por joda, eh Hoy comienza la competencia viva para la bailar de Jojo Sí, un momento No, no, puede ser Es... Sí, cielos, eres tú Es Jojo Lo mismo digo como, en fin ¿Demonio será Jojo? Olivia No, Olivia no se llama ¿Sabes cómo se llama? Paquita Ahí está, Paquita, aceptar Paquita, dale Paquita Paquita, ¿estás listo para tomarme por hoy, Paquita? Le estamos haciendo pasar por cosas últimamente en el canal Realmente desastroso Haz magia en la clase de baile con Jojo Madre mía ¿Qué me va a pasar aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Le meten ganas ¡Oh! A ver, esto se está poniendo interesante ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Una M ¡Esto soy, soy un pro aquí, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Soy un pro aquí, eh! Estoy, estoy Jojo aquí Aquí Jojo Aquí Jojo con mis tres estrellas Ya sé Yo cuando se meten con mis tres estrellas No hay nadie que me pare, eh Aquí sí que Jojo le vamos a desterrar Vamos a hacer serie de 900 De 900 capítulos de este juego El canal se va a volver El canal de Jojo oficial Tienes juegos Lo que sí es bastante notorio Es la cantidad de colores que le han puesto, eh O sea Ahí, ahí ¡Uh! ¡Madre mía! ¡A mí me aparece! ¡Me aparece Aquaman! La publicidad aquí Es más fuerte Que cualquier Ops de estas Realmente cutres, eh Ok La típica O sea, la típica de las chicas Ponerse ropa Probarse cosas Esto Esto es lo típico Esto es lo típico, chicos Es lo típico, típico Que no vamos a quedar con No sé Con esta de acá Es que parecemos niñas ahora Ah, y tengo que ver un video para hacer Sí, chicos Así se mueve el juego Viendo publicidad O sea ¿Quieres un pantalón? Mírate Mírate a Aquaman El trailer ¿Quieres un zapato nuevo? Mírate el trailer De Flash No sé O sea, estos Estas las niñas Le sacan dinero a las niñas, eh Porque aquí Con la tontería En publicidad Así tan Tan abismal Que le están poniendo aquí a este juego Se saca dinero, eh Ahora por pasarme el juego Me salta publicidad también O sea De pasar de un menú a otro Salta publicidad El juego Podría ser estupendo, eh A ver Ahora ¿Cuánto costarán los listones en dinero? Porque eso es otra cosa, eh A ver, a ver No me deja No me deja aún Voy a meterme aquí Solamente porque Como estoy en el capítulo De los tutoriales Del típico tutorial Cuando recién empiezas Vamos a ver Ya, ya Yo, yo, yo Sí, sí, sí Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo A ver Bienvenidas al estudio de baile Madre mía Si realmente eres No sé qué cosa ¿Qué es esto? Esto Bueno Son pasos Yo qué hice Mira Quieren un nuevo paso Mírate el trailer De... No sé Puedes meterle cualquier trailer Aquí y aquí Ahí está Vamos a ponerlo aquí Vamos a bailar ¿Podemos bailar por favor? Omitir Omitir Buena suerte Gracias Adquirirlo No sé O sea Esto Esto A las niñas A las niñas Han de tenerla súper Ojo Miren al perrito Miren al perrito Ha valido la pena Hacer este gameplay Solo por el perrito Con el listón Es muy pequeño Estás lista Bobo Público Sí, sí, sí Omitir Omitir Queremos ser idols Aquí ya Queremos acabar el video De una vez por todas Estoy harto de De darle dinero A este juego Por mucha publicidad Aquí empezamos Chicos Ahí estamos Ahí estamos A ver Esto que hace Excelente Ah, nos regimos Por votos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Que estamos Somos Somos Pero somos 5 votos 25 votos Por hacer esto Yo estoy apretando Yo solamente estoy apretando Bueno, me parece Que hemos ganado Solo apretamos Botones Sin ningún Orden 427 votos Ok, Jojo Gracias por Podernos La peor Bueno El juego Sí, o sea Vamos a Vamos a poner las cosas En claro Chicos Uf, miren Todas las chicas Miren a todas Estas enfermas Que no tienen nada Que hacer Paquita Nivel 7 Paquita puede ser Idol, eh Si aquí le metimos Horas Paquita puede ser Idol de las buenas De Nickelodeon, eh Si imaginas una serie Madre mía Vamos a entrar aquí A la historia A ver cuánto Cuestan las cosas Aquí Uf Le das el móvil A tu hija Y con la tarjeta Puesta en el móvil Aquí te puede sacar Desde 174 soles O sea Esto es cosa seria, eh Esta es cosita seria Esta es cosita seria Hija Pero ¿En qué te has gastado Tanto dinero? En moños Papá En moños Ahí viene tu factura Señor Usted ha comprado 750 moños Con su tarjeta de crédito Así de ridículas Pueden ser tus cuentas Bancarias Después de darle Este juego A tu hija Poniendo las cosas Serias sobre la mesa El juego Podría ser Bastante bueno Porque Pues tiene como Con unas mecánicas Bastante alocinantes ¿No? Con el táctil Y todo lo demás ¿Qué es lo malo De este juego? Que hay publicidad Pero a toneladas Pasas de un lado A otro Publicidad Le das click Algo Publicidad ¿Quieres cosas nuevas? Publicidad ¿Quieres moños? Dinero Así no se puede avanzar Chicos Y la energía Por lo que veo Solamente hay 40 No se puede avanzar Y para saber bien Lo que pasa con las niñas En esa edad Y son bastante desesperadas 40 energías Es nada O sea Es absolutamente nada Así que nada gente Espero que les haya gustado Este ha sido el juego De Jojo Yo que sé Los moños Con los moños de dinero Y pues este Nos vemos en un próximo video Ha sido un placer Poner a Paquita A prueba Todos estos días Juegos que realmente Pues Son un podrio Un podrio Adiós